¿Quieres empezar una revolución? ¿Quieres hacer de tu empresa un lugar más inclusivo? Forma un ERG, un ERG. Un ERG, como nos gustan los anglicismos. Son las siglas de Employee Resource Group. ¿Pero qué es eso? No es un nuevo challenge de TikTok. Son comunidades o redes formadas por personas voluntarias que con el apoyo formal de su empresa se encargan de avanzar en objetivos relacionados con la diversidad, equidad e inclusión. Son activistas corporativos, personas que tienen vínculos personales o familiares con algunos retos de la diversidad e inclusión, que creen firmemente en los valores de la inclusión y quieren avanzar en aspectos fundamentales como la igualdad de oportunidades. Son personas que dinamizan la participación del equipo en el proyecto, que apoyan la estrategia y son clave para hacer de tu empresa un lugar mejor.